¡Ay, capista, loco! Lo siento, capista, loco. ¡Oh, qué bien! Me alegra que creas que es gracioso. Oye, que este pañaludo se mudaría y tenía que ser mi última broma. No sé, fue una tontería pensar que Tony vendría a ser. Nuestros sueños con Tony están acá. Espera, ¿es un chico alto, cabello claro, con una rellena de perca? Sí, sí, es él. Lo siento, lo asusté y huyó hace unas horas.